Dicen de mi que yo he sido un libro abierto donde mucha gente ha escrito no hagas caso nada es cierto en blanco está nadie supo escribir nada no dejaron ni una huella nadie me importaba nada me importas tú tú sí escribes muy bonito para ti soy libro abierto escribe en mí, te necesito en blanco está nadie supo escribir nada nadie supo escribir nada no dejaron ni una huella nadie me importaba nada me importas tú tú sí escribes muy bonito para ti soy libro abierto escribe en mí, te necesito para ti soy libro abierto escribe en mí, te necesito mi amor mi amor mi amor mi amor Gracias.